Muy buenos días, el vino está de moda y así lo atestiguan las ventas, España sigue siendo el principal consumidor de nuestros vinos según los datos ofrecidos en 2015 ¿Y qué se puede decir? Porque ya estamos a punto de concluir 2016, sigue esa misma tendencia Pues la verdad es que la tendencia de este año es positiva, igual que el año pasado, que en el mercado nacional, que es nuestro principal mercado actualmente, pues las ventas van en aumento con lo cual las noticias y la sensación generalizada es muy positiva, en otros mercados tradicionales como Reino Unido también ha habido un aumento de ventas En España estamos hablando de un 5% aproximadamente en este año 2015, que dentro del panorama general nos resulta muy positivo Como digo, Reino Unido también tiene una tendencia positiva y hay otros mercados tradicionales que no siguen esta tendencia Pero probablemente es porque son mercados en los que los vinos de Jerez presentes allí son vinos de marca blanca, de una calidad probablemente algo inferior y de un precio bajo donde realmente son unos volúmenes que sabemos que eso de manera natural se tiene que ir acabando y por lo tanto lo que nos interesa es precisamente esa remontada en esos países donde lo que se vende es marca de vino de Jerez y donde los márgenes comerciales son mucho mayores, o sea que estamos contentos con la perspectiva Tras el Brexit de Reino Unido, teniendo en cuenta que es el segundo país en importancia en cuanto a consumo ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay alguna novedad al respecto? Bueno, ninguna novedad porque no ha habido ningún tipo de medida por parte del gobierno británico en ese sentido y la situación en general o la percepción del producto en el mercado está siendo positiva y las ventas están ayudando con lo cual, bueno, contentos De hecho allí en Reino Unido hay también todo un fenómeno en torno al vino, siempre lo ha habido desde, nos remontamos a la época de Shakespeare, que ya lo recogía en sus obras, las bondades de nuestros caldos pero ahora mismo hay un fenómeno que se llama los serribas Sí, es un fenómeno además de un poco de cambio generacional, de hecho, que es interesantísimo y que es algo que venimos buscando y es que el consumo tradicional en las últimas décadas pues se relacionaba más con un tipo de consumidor de mayor edad en una época determinada del año relacionada con la Navidad y en cambio pues ahora, desde hace varios años, se está rejuveneciendo el consumo es gente joven, gente que está descubriendo los tipos de vinos de Jerez secos y sobre todo combinados con comida, con gastronomía española, con tapas y por eso, bueno, ha habido un fenómeno de apertura de bares de tapas con vino de Jerez en Londres y en otras ciudades del Reino Unido que además se ha replicado en otras ciudades del mundo y que al fin y al cabo, pues como digo, refleja un consumo muy, muy interesante y de una nueva generación de aficionados al Jerez Y entre todos los Jereces, el palo cortado parece que está teniendo mucho tirón en nuestro país, si fuera también, ¿se conoce lo que es el palo cortado? ¿Ese vino tan misterioso? Bueno, pues yo creo que es el vino de Jerez del que más se habla, sin duda aunque luego en estadística sea un vino relativamente pequeño en volumen porque sí es cierto que es un vino del que no se hace tanta cantidad es un vino, pues normalmente, muy envejecido, con un precio mayor que otra serie de tipologías, con lo cual, bueno, para esos momentos especiales o para darse un capricho o simplemente para Tertulia, pues da mucho de qué hablar pero, como digo, puede haber otra serie de vinos como la Montillao también que está en tendencia a la alza, el consumo de Montillao pero sobre todo finos y manzanillas, la verdad que son las tipologías conjuntamente con el cream que más se consumen El brandy, por supuesto, pues tiene su papel estrella y destacado es de hecho uno de los vinos que más se venden, los que más se exportan Bueno, el brandy como destilado, como espirituoso realmente, pues, bueno, tiene un lugar destacado en el panorama nacional y mercados muy interesantes en el exterior, como es Filipinas en un lugar muy, muy destacado, o sea que, bueno en su categoría, sobre todo, de Solera Reserva y Solera Gran Reserva pues, bueno, está dando también alegrías y ahora vamos a comenzar también una serie de campañas de promoción de brandy de Jerez para consumo a nivel nacional y, bueno, esperemos que dé su fruto Ha avanzado usted una de las líneas de promoción, en este caso, del brandy pero, desde el Consejo Regulador, desde esa labor que usted dirige la de promoción, ¿hacia dónde van enfocados esos esfuerzos? Hoy día, principalmente Bueno, pues, fundamentalmente en el tema de vinos lo dirigimos al mensaje de consumo de vino del vino de Jerez con la gastronomía o sea, son vinos eminentemente gastronómicos que funcionan muy bien con la comida de tal manera que casi te mejoran la comida en sí con lo cual nos parece que probarlos con determinados platos pues, convence al consumidor con lo cual todo lo que signifique, pues, por ejemplo organizamos un concurso internacional gastronómico que se llama Copa Jerez y que es un poco el mensaje de cómo trabajar el vino de Jerez en un restaurante en el que la sala y la cocina trabajen conjuntamente para encontrar el mejor maridaje con vinos de Jerez Nos parece que es muy importante la divulgación haciendo formación, por ejemplo que insistimos muchísimo también en temas de formación en charlas, en catas en todo este tipo de actividades que pongan en valor el producto todo lo que lleva detrás el vino de Jerez y bueno, y para ello también pues, actividades como la que vamos a hablar de la Semana Internacional del Vino de Jerez o el Día Europeo del Euroturismo pues también nos sirven un poco de acicate a todo lo que hablamos Pues sí, precisamente ya lo acabas de adelantar una noticia estos días la celebración del 7 al 13 de noviembre del Día Europeo del Euroturismo y hay un sinfín de actividades corrígeme si me equivoco pero en torno estamos hablando a más de 1.200 actividades ligadas al Suri Bueno, si hablamos o sea, si hablamos a nivel mundial sí, a nivel mundial sí porque durante la Semana del Día Europeo bueno, además en Jerez no celebramos el Día Europeo del Euroturismo sino que celebramos la Semana del Euroturismo porque no lo circunscribimos a un solo día sino a una semana completa de celebraciones y además durante esa semana hemos querido hacer coincidir la International Cherry Week que es una semana pues de celebraciones en todo el mundo donde, bueno, son eventos que se hacen en bares en restaurantes o sea, que es una gestión privada pero que miles de restaurantes y bares de todo el mundo pues hacen actividades en torno al vino de Jerez con lo cual, si contabilizamos todas esas actividades que se van a hacer en China en Australia en Estados Unidos pues unidas sí, probablemente serán más de 1.000 o más de 1.500 actividades si hablamos de Jerez estamos hablando de más de 150 actividades que hoy por hoy ya están programadas y subidas en la web o sea, que ya se pueden consultar y se puede elegir a cuál nos apetece más asistir Entre esas actividades nos ha llamado la atención por ejemplo una y es Yoga en el Viñedo o sea, fíjate como también se está innovando en todo lo ligado con... Muchísimo y además muchísima iniciativa en el Viñedo de rutas en 4x4 de catas catas a ciegas en el Viñedo también certamen de pintura en la Viña o sea, muchísimas actividades que te hacen pues salir de Jerez coger el coche ir a la Viña ir a un entorno pues diferente que se te abra la vista al horizonte la albariza las cepas y bueno, ver el vino desde otro entorno desde el que estamos acostumbrados que es un poco la bodega urbana las bodegas que rodean todo el casco histórico de Jerez y bueno, ver donde comienza todo que es el Viñedo ¿Cómo es el visitante que se acerca al Consejo Regulador? ¿Qué es lo que viene demandando? ¿Y de qué es lo que sorprende? ¿O de lo que se maravilla más? Bueno, yo diría el visitante que viene a la ciudad porque de hecho la mayor motivación de visita a Jerez sigue siendo las bodegas la visita a las bodegas y el mundo del vino y bueno, yo creo que lo que viene buscando es un poquito el origen de un vino tan peculiar tan genuino y tan diferente como es el Jerez al fin y al cabo todo eso comporta pues una serie de estructuras arquitectónicas como son las bodegas de Jerez muy diferentes a otras por el sistema de criaderas y soleras que necesitan mucho espacio de almacenamiento pues unas estructuras magníficas catedralicias que impresionan muchísimo y bueno unas bodegas en las que el paso del tiempo es importante donde se cata un vino que a lo mejor han pasado dos o tres generaciones para que lo tengamos en la copa bueno, pues todo eso el visitante lo aprecia y lo conoce en el entorno bodeguero de hecho tenemos en nuestra ciudad pues la bodega más visitada de todo el país la de González Vía que por cierto está de enhorabuena porque ha sido esta empresa esta firma jerezana galardonada con una mención especial dentro de la categoría mejor experiencia enoturística por su tío Pepe Festival y Sherry Master by tío Pepe dentro de los premios que se otorgan los premios de enoturismo rutas del vino de España estamos de enhorabuena por esta mención que ha conseguido González Vía por supuesto que ya consiguió un premio importante hace un par de años y también porque la propia ruta del vino que es la asociación de empresas que un poco de manera más palpable pues bueno pues se dedican a la promoción del vino ya sean restaurantes bares hoteles bodegas etcétera están todas asociadas bajo el paraguas de ruta del vino y el brandy del marco de Jerez y hace un año se creó una plataforma digital rutadeljerezibrandy.es a través de la cual el turista el visitante puede hacer su reserva su paquete personalizado puede conocer toda la oferta y bueno ha sido premiada precisamente esta innovación tecnológica a nivel a nivel a nivel españa y también el restaurante la carbonada de Jerez ha recibido el premio a la mejor oferta gastronómica de españa por lo tanto enhorabuena también a a javier muñoz el chef de la carbonada porque bueno ser el mejor restaurante la mejor oferta gastronómica en referencia a los vinos de toda españa pues también tiene muchísima importancia al final lo que se demuestra también muchas veces es que el turista viene buscando una experiencia o una explosión de sabores en el caso de nuestros vinos ligado con esa comida con ese maridaje que estabas mencionando exactamente lo que dice es un turismo experiencial al fin y al cabo viene a visitar una bodega pero quiere probar la gastronomía que mejor va con el vino de la zona quiere hacer una cata de vino quiere visitar el viñedo quiere tocar la albariza quiere pisar la uva bueno quiere un poco pues impregnarse de todo lo que significa la cultura del vino en la zona y en ese sentido pues hay muchas empresas y muchas de ellas muy jóvenes empresas que están innovando y que están haciendo pues bueno proyectos muy interesantes en torno al vino de Jerez hay que decir que la ruta del vino y brandy del marco de Jerez se creó en el año 2006 y está compuesta por un centenar de empresas entre bodegas hoteles restaurantes cenotecas y que bueno pues es una de las más visitadas de España con 450.000 visitas anuales en 2015 los galardones se entregarán en Madrid efectivamente el 22 de noviembre en Madrid y bueno allí estaremos acompañando las empresas que han sido galardonadas y bueno representando evidentemente a la propia ruta o sea que todo un honor estar presente en una cita como esta para reconocer pues los proyectos y como no como lo decía usted mismo la ruta del Jerez y brandy del Jerez González todo lo que ha dado de sí este pleno ordinario del mes de octubre con los asuntos destacados de su ciudad como siempre en su emisora pública que pasen un feliz día adiós Música 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 Gracias por ver el video.